Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Estamos de vuelta con Granny y hoy voy a sacar el final secundario. La verdad no sé si hay otros finales, pero pues yo creo que nada más son estos dos. Así que voy a sacar el segundo. Dificultad normal, ¿no? Como siempre, porque no quiero cajetearla. Primer día. Y pues va a ser todo normal. Nada más lo único que va a cambiar es el final. Así que voy a hacer unos cortes y todo eso para que no se le salga muy largo. ¿Soy yo? Esto estaba igual en el capítulo anterior. No sé por dónde está. No creo que venga, así que voy a irme para allá. En corto, perrú. Ya. Vámonos. De aquí. Aquí no hay nada. Solo está el oso, que eso es fundamental para el final secundario. Ahorita vuelvo por ti, amigo. Está cerca. Se escucha claramente. No sé si va a bajar, amigos. Así que me la voy a jugar. Me la juego, amigos. No hay nada. El arma. No sé. Tal vez si... Lol. Tal vez si le agarro el arma hoy. No sé si venga. Yo creo que sí. Mientras viene... Creo que sí va a venir, ¿no? Ya viene. Vámonos. Vámonos. Malditos perros. ¿Cómo me cagan mis videos? Siempre que voy a grabar... Perros ladrando. ¡Puta madre! ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿No pudo hacer un video bien? Carajo. Ven, bruja. Córrele. Ya. Córrele. Ahí vi. Muy bien. Bueno, no es bruja. Es una vieja asesina. No sé muy bien la historia. Pero tal vez... Se las cuente... En algún otro video o algo así. Si quieren, ¿no? Porque si no, pues... Pues obvio que no. ¡Uy! Viene, 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 viene. No puede ser. No, 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 no. Bruja, saquese, saquese. Al carajo. Uf. Me he salvado. ¿Bruja? ¿Bruja? Ah, que no es bruja, Connie. Está bien. Está bien. Creo que no va a venir. Nope. Va a venir ahorita. Ahí está. Ay, ay, ay. A ver, ahorita que se vayan. Pongo la tabla y... Y ya, ya tenemos aquí el orificio para entrar y hacer el segundo final. No sé si hace ruido tirar la tabla ahí. Sí. Sí lo hace. Bueno, bueno, bueno. Entonces, ahorita... No sé qué voy a hacer. Vámonos para acá. Nos escondemos, amigos. Ya estamos cerca de hacer el final. Pero para hacer eso necesitamos hacer este paso. Primero voy a dormir a la vieja. Para que ocurra el final tenemos que hacer este paso. ¿Cómo pueden oír? Granny se enojó. Le tienen que disparar. Exacto. Quitamos esto. Nos vamos. Pero corriendo. Pero corriendo. No puede ser. Corriendo, corriendo. Nos tenemos que ir... Arriba. Así, rápido, rápido, rápido. Antes de que se despierte. Y... Ponemos el oso ahí. Como pueden ver... Perdón. Como pueden ver... Así se saca el siguiente final. Solo falta terminar el juego. Amigos... Es... Eslendrina. No sé qué es de ella. Yo creo que ya se despertó. Es completamente probable... De que ya se haya despertado. Tal vez me la encuentre por aquí. LOL. Me ha matado. Pero ya tenemos el final. Ahora solo falta conseguir... Todos los demás objetos... Para poder salir... Y ver el final. El secundario. Voy a hacer un corte. Y regreso cuando ya tenga la llave roja. Nos vemos en unos momentos. Y bueno amigos... Ya estamos aquí de vuelta. Ya tengo todos los objetos. Nada más me falta... Abrir la puerta... Con la Master Key. O sea, la llave maestra. Y... Vamos a ver el final. Ya está aquí amigos. Vamos a ver el final. Segundo final. Tienen que hacer eso del oso... Para que les salga este final amigos. Pruébenlo. Y si ya lo saben pues... No importa. Aquí es lo mismo. Salimos corriendo. Y el oso de Granny. Y ahí está Granny abrazando el oso. Y atrás... Es Lendrina. Es el segundo final amigos. Segundo final de Granny. Espero que les haya gustado. Por favor denle like. Suscríbanse. Compártanlo. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós. ¡Gracias!